Que onda gente, espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11, es un video rapido del nuevo evento de Mortal Kombat 11 en la cripta Me parece que es el cuarto evento que sacan y ya saben que estos eventos son pues orbes doradas de crónica Que las abrimos y nos pueden dar cosas que estamos buscando, cosas complicadas de conseguir en la cripta así normal Y pues es una manera mas sencilla de adelantarla, en caso de que estemos buscando cualquier skin puede llegar a salir en esas orbes Digo, a todos nos sale lo mismo, estas orbes si son totalmente iguales para todas las personas, no cambian Pero bueno, como pueden ver ahí está atrás, está en el salón de Shang Tsung y dirán los que apenas están empezando en la cripta O todavía no la llevan tan adelantada, pues como abriste ahí, para abrir ahí tienes que sacar las cabezas, las cabezas de los personajes Que sacas haciéndoles fatalities, 25 fatalities a cada uno y que pones por allá, por allá por la derecha por donde está la estatua de Goro y Raiden, Lucan y ellos Hay unas partes donde pones cabezas, ¿no? Ahí pones sus cabezas pues cortadas y se van abriendo ciertos lugares de la cripta O sea, se abre, no recuerdo si es con 10, creo que con 10, 10, 15 cabezas, no recuerdo cuántas son Se abre lo que es pues el salón de Shang Tsung y luego creo que con 15, 20, no recuerdo bien, sinceramente no recuerdo bien las cantidades Pero con las cabezas abres el salón de Shang Tsung, abres el segundo piso del salón de Shang Tsung y abres otro cuarto secreto Entonces realmente necesitas esas cabezas para esta orbe Para todos los demás que ya tienen abierta toda la cripta, simplemente venimos aquí donde es prácticamente el inicio de la cripta Y nos vamos directo al salón de Shang Tsung, que es el que tenemos aquí Que aquí como les digo es donde empezamos la cripta Aquí en el salón de Shang Tsung hay muchísimas cosas, entonces si quieren esta orbe y les faltan pocas cabezas para abrir el salón de Shang Tsung Deberían hacerlo, les digo son entre 10 y 15 cabezas para abrir esta parte y el segundo piso se abre con más Y el cuarto de allá se abre con más, pero para abrir aquí es entre 10 y 15, no recuerdo exactamente la cantidad, pero pues por ahí son Entonces si les faltan pocas, deberían hacerlo para abrir el lugar y poder sacar su orbe, que también es para lo que estamos aquí Así que bueno, vamos a abrir esto Recuerden, pues bueno vamos a ver que tienen primero Un skin antiguo, antiguo es morado que es complicado de conseguir De Shao Kahn, maestro de las minas inferiores y un casco imperial de Shao Kahn Que también lo que nos den ahí son cosas complicadas de conseguir, o sea todo lo que nos den ahí son cosas pues tardadas de conseguir No puedes tener suerte y que te las den luego luego, o puedes tener muy mala suerte y que te las den después de gastar 100 billones en la cripta o así, en fin Recuerden que estos eventos solamente duran un día Entonces solamente va a estar hoy 3 de septiembre disponible Ya mañana 4 de septiembre quitan esta orbe Entonces si les faltan cabezas y se ponen a hacerlas, pero no las completan, las completan mañana y abren aquí y ya no encuentran la orbe Es porque ya no va a estar, mañana 4 de septiembre la orbe ya no está Estos eventos duran solamente 24 horas Y si los obtienes, pues que bien Adelantaste un poquito Si no los obtienes, pues vas a tener que obtener los trajes y máscaras o cascos, lo que den De otra manera que sería pues abriendo más cosas en la cripta, restaurando cofres y todo eso Pero sinceramente, si ya tienen abierta toda la cripta y ya tienen abierto el salón de Shang Tsung Deberían venir por su orbe dorada de crónica Ahora sí gente, en fin Espero les sirva el video, espero les haya gustado Espero hayan obtenido también su orbe dorada de crónica Ya saben, como les digo, solamente hoy 3 de septiembre se puede conseguir esta orbe Mañana ya no se va a poder conseguir, ni ningún otro día Y pues así son los eventos de la cripta, solamente duran un día Ahora sí, espero les haya gustado, les haya servido Ya saben, si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv de un azul feyí donde hago streams de varios juegos Ahora sí, nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!